Música Bienvenidos amigos seguintes de Radio Face Ecuador Saludos amigos Jorge Bonilla en este espacio de Face Express El día con la mejor información que les tenemos Sigue y sale una fuerte denuncia de parte de la señora Urresta y de la sociedad civil Quien informa que la nueva directora de la Academia de Formación de Policía del Terror Como le han denominado muchos, donde se perdió y desapareció la señora María Belén Bernal Es la mano derecha y la jefa de seguridad de la señora María Paula Romo Esta denuncia llega y se confirma, pues ya hay mucha evidencia La señora Irani tendrá que responder por esto Porque vemos que a la señora María Paula Romo se le cesó por algo Y no por locos Y además de esto ya sirve y confirmaría Que quien extrae está toda la seguridad del país Y porque no estamos como estamos Y él también detrás del curso de Carrillo Se le da a la señora María Paula Romo Acompáñenme este dos flores muy importantes Que suscriban a la YouTube, que no se den tuve en like Que activen la camina y que suscriban a todos estos medios oficiales Recuerda Radio Face, un medio del pueblo Siempre para poder informarte Y con esto arrancamos Y la verdad créanme Que tratar de persona por asociar su vínculo Por sus amistades Es hasta discriminatorio Pero no podemos hacernos los locos Cuando existen denuncias De que los cadetes están siendo amenazados Para no decir nada Para quedarse callados Y vemos como pide el gobierno Pues no El señor Enid Moreno jamás se ha ido de Carondelet Tiene sus garras puestas por medio de la señora Romo Que aunque no funge como ministra Es una asesora muy cercana a Lazo Y lo demostramos Pues a nivel conflicto que ocurrió De una pusieron a su mano derecha Que pensábamos que era Carrillo Pero no lo es Lo es junto con la señora Irani Que es la nueva directora de esta escuela Entonces que estamos Vamos de mal en peor Esto es como curarse de cáncer Para que te decida O sea no estamos No estamos en nuestros cabales Pues vemos que esta gente Sigue dominando el país Pero no para bien Es para de nemérito Y por eso tiene mucho Cuestionamiento la policía Porque el gobierno de terrores Señor Enid Moreno Donde había desapariciones Donde eran las protestas sociales Que te disparaban al cuero Perdóname la expresión Continúa perpetrado Porque sigue la misma gente No nos enrollemos más Y demostramos las pruebas Respecto a esto De la nota de lo preparado En la cual se demuestra Que la señora María Paula Romo Sigue en el poder Junto con el señor Lazo Yo ayer a las 14 horas Más o menos decía Que designar a una mujer Como directora De la escuela de policía Cuando estamos hablando De que ha desaparecido Dentro de la escuela Una mujer Es una decisión Que busca tener un golpe Y un efecto mediático Y quien se especializaba En ese tipo de jugadas maestras ¿Saben quién era? Alguien que Me han dicho Se encuentra Nada más y nada menos Que en Quito En qué momento La señora María Paula Romo Le acabo de pasar Una foto a la Meli Que si la podemos poner En pantalla Sería genial La señora Iraní Ramírez La nueva directora De la escuela de policía Era jefa De seguridad O escolta De la señora María Paula Romo Ahí está Justo la señora Que está detrás De María Paula Romo A mí me olía A esta decisión De Carrillo Que la anunciaba ayer A las 14 horas O antes De poner a una mujer Al frente de la escuela Me olía un tufillo De que había intervención De Romo Y parece que es así ¿No? Y tanto es así Que la señora Es muy cercana ¿No? A la ex ministra María Paula Romo Ya todos ustedes saben Los antecedentes De la señora Romo Que me han dicho Anda de paso Por acá Por Quito Y esto no Esto no pasa Por Por poner una mujer Un hombre O un extraterrestre Al frente de la dirección De la escuela De policía nacional Esto pasa Porque tienen que Depurar la institución De forma integral Y porque Tienen que cambiar La imagen De una institución Que está muy Desprestigiada En este momento Esto no pasa Por poner Insisto A una mujer Un hombre O un extraterrestre O a quien sea En la escuela De policía Como su director Pasa porque No pasa por las personas Pasa por decisiones Y pasa por Por decisiones De carácter político Que yo no sé Si este gobierno El señor Lazo El señor Carrillo Estén dispuestos A tomarlas ¿Por qué? Porque ellos son Defensores del Estatucuo Porque ellos son Defensores Y protectores De la Dignidad Institucional Más Que Dejen de distraerse En tonterías Dejen de distraerse En pendejadas Y concéntrense En lo importante Ahora lo que tienen Que hacer En lugar de estar Montando campañas Digitales Controls Es dar con el paradero De Cáceres Y que diga Toda Absolutamente Toda la verdad Y que diga Quienes le ayudaron Y si quienes Lo ayudaron Eran Oficiales Generales Coroneles Capitanes Mayores O lo que sea Que lo diga Pero concéntrense En lo importante Deje ya Ministro Carrillo Ayer vi un extracto También de su declaración Volvió a hablar Del narcotráfico Que tiene que ver El narcotráfico En un caso de feminicidio Hágame el favor Deje Deje de burlarse De la familia Deje de burlarse Del pueblo ecuatoriano Que tiene que ver El narcotráfico O usted con esto Está diciendo Que el narcotráfico Le financiaba A Cáceres O que el narcotráfico Es el que motivó O el que Financió La muerte De María Belén Dejen De fastidiar Con su troll center Y dedíquense A lo importante Acá Busquen A Cáceres Debajo De la última Piedra De este planeta Y hagan justicia Y a partir de ahí En adelante También Traten De devolverle Un poquito De dignidad A una institución Que no porque Lo diga yo Sino porque Les he escuchado A un montón De gente De ciudadanos Ya No les creen Es una institución Desprestigiada Ayer nuevamente Pasaba a las Diecinueve Cuarenta Diecinueve Cincuenta Por los exteriores De la escuela De policía Había un grupo De personas Exigiéndoles Justicia En un plantón Y estas cosas Van a seguir Y esa gente Es gente Que no confía En ustedes Y ustedes Son los que Tienen que ahora Ganarse de vuelta La confianza Ciudadana De ustedes Va a depender Pero si van a empezar A atacar A las abogadas Amigas de María Belén A las organizaciones De derechos humanos A los medios De comunicación Que lo único Que han hecho Es exigirles A ustedes Que digan la verdad Si van a seguir Atacando con los trolls A Elizabeth Claro que la señora María Paula Romo Mandele sus garras Dentro del gobierno Nacional Y que no cesaron Cuando salió El señor Lenín Moreno Una prueba más La señora Yajalor Esta asamblesta De Gunes Confirma Por fuentes De Fidegna Que tienen conocimiento Que están maltratando Ultrajando Y amenazando A todos los cadetes De policía De la escuela Superior de formación En la cual Se ve involucrada La muerte De la señora María Belen Bernal Para que no digan Nada de lo que Realmente pasó Y esto es Realmente preocupante Porque sabemos Que la señora Nueva Prestadora de servicios Que maneja la escuela Sería mano derecha De la señora María Paula Romo Esto directamente Sentaría un precedente De caos Y de terror En la cual Se maneja Actualmente Este gobierno Pues tiene la misma Firma y sello De la señora María Paula Romo La verdad amigos Que ya la capacidad De asombro La estamos perdiendo Siempre hemos sabido Que el señor Carrillo Es mano derecha De la señora Romo Y lo ratificamos Aquí Sin embargo El señor Razo No le importa Nada Con tal de servir A ciertas élites Las élites De Cuchín Que se reunieron Aquí me acuerdo Cuando hace 43 meses Que se había reunido El gobierno Estas élites Le dicen Cómo regir Al Ecuador Y sus políticas Estas élites Mandan tanto así Que no les importa Verse empañadas Como están Con la respuesta Ciudadana que tienen Por eso que Nos queda claro Que el señor Lazo Diene apenas El 17% de asignación En el Ecuador Cómo llegó un presidente De esta forma Al poder No sabemos Tienen muchas dudas Por lo importante Aquí es que Si la policía Está siendo tan cuestionada Es por esto mismo Y mientras esto No cese La verdad No va a cambiar nada La señora María Paula Romo En su tiempo Deberá responder Sabemos que La justicia Está manejada por ellos Y por eso Se hace todo lo posible De que Tapar O juzgar A las personas Que han amenazado O que han Intentado denunciar Todo esto Como el señor Freddy Carrión Ex defensor del pueblo Que está En completa En defensión Simplemente Por haber denunciado A Lenín Moreno Y a la señora Romo Pero vemos que Tard o temprano La justicia Le va a llegar Y verán responder Ellos Y sus secuaces Más cercanos Porque vemos Que se aprovechan De la mínima Para meter a su gente Para seguir Manteniendo el terror En el país Y la desconfianza En las instituciones Policiales Y esto Es inaceptable Y esto No es invento Mío Por si acaso Aquí están las pruebas Y tú las podrás Revisar en su momento Y vearte cuenta De que lo que está Pasando en el acuerdo Es mucho peor De lo que te cuenta Por ahora Nos despedimos Nos vemos Más amigos Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!